Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con otra ascensión a rango 4 debido a que pues con la nueva tienda de gloria y campos de batalla pues es más sencillo conseguir catalizadores básicos de grado 6 y alfas de 3 entonces compré lo suficiente ya para obtener otro rango 4 que es un luchador que no me voy a poder dar el lujo de banear en los VGs sobre todo en la última semana o bueno en el segundo nodo la segunda mitad de esta temporada número 10 que va a iniciar mañana ok entonces voy a necesitar ese luchador subirlo a rango 4 porque también va a formar parte de mi cuadrilla entonces ya tengo elegido al luchador que voy a subir es un luchador un poco controversial a mucha gente no le va a gustar de hecho mucha gente ni siquiera le gusta pero va a ser súper útil para defensa sobre todo en los campos de batalla en esta temporada y es casi casi que lo vas a tener que utilizar en defensa porque va a ser de los mejores defensores entonces si tienen una idea antes de que se spoileen pues dejen en los comentarios que luchador es que luchador se imaginan y pues muy probablemente latinen entonces vamos a hacer el filtro de 6 estrellas en rango 3 tengo 76 luchadores y el luchador que voy a subir a rango 4 es nada más y nada menos que aquí está hombre cosa amigos si latinaron chingón hombre cosa se va para rango 4 porque es un luchador que de por sí reduce el daño crítico a la mitad por su habilidad entonces va a ser un tanque sí o sí va a haber muy pocos luchadores científicos que van a ser útiles para esta temporada que van a poder llegar a hacer bastante daño e incluso que lleguen a tener inmunidad a lo que es veneno va a haber muy pero muy pocos luchadores entonces por eso es que manthing va a ser muy buena opción para poder subir a rango 4 sobre todo rango 4 porque rango 3 ya es útil pero rango 4 va a ser mejor listo ya tenemos esta misión activa ahora si vamos con 6 estrellas rango 3 y bienvenido manthing al rango 4 uff casi no tengo ISO místico eso es eso sí eh casi no tengo porque estuve haciendo la misión de subida de nivel y tan de luego subí luchador de a kindred creo de 5 estrellas a rango 4 pero de 5 estrellas pues bueno ya lo había mencionado para arena nada más aunque no creo que sea muy rápido que digamos eh y también tengo bastante ISO caducando aunque bueno no es el ISO de la clase pero pues me sirve no me sirve desde que fueron agregados los nuevos cristales para aragón y la que pues juego constantemente arenas es muy improbable que yo me quede sin ISO así que pues venga 3600 todavía restantes que locura que locura quien iba a pensar que iba yo a subir al hombre cosa rango 4 amigos después de todo este tiempo me rehusaba la verdad a subirlo a a rango 4 en todo este tiempo pero eh créanme esta temporada va a ser súper útil eh sé que me va a servir bastante y pues bueno es el es el luchador rango 4 número 47 creo si no me equivoco ahorita vamos a a checarlo a ver si esto se digna a a cargar ok muy bien eh vamos a ver 6 estrellas rangos 4 y rangos 5 que no sean luchadores místicos que no sean luchadores místicos ya tenemos un total de 48 luchadores en rango 4 amigos que en realidad pues son 50 contando a los a los rangos 2 de 7 estrellas que ya tenemos entonces tenemos un total de eh 48 o 6 estrellas y 2 rangos 2 de 7 estrellas es un total de 50 luchadores que pues prácticamente me sirven para para los VGs no en general eh de los cuales ahora eh luchadores místicos ya tenemos 12 es la clase que domina nuevamente el primer lugar de luchadores ranqueados eh hombre cosa les digo va a ser súper súper útil en esta temporada en los dos metas eh va a ser va a ser muy bueno la verdad también en el meta del del primer nodo de los campos de batalla entonces sé que sé que me va a traer buenas buenas victorias este hombre cosa ese es el motivo por el cual lo estamos subiendo prácticamente a rango 4 y me estoy esperando tantito para los rangos 5 porque tengo para subir uno que otro rango 5 y estoy cerca de otros pero por el momento nos vamos a esperar eh les muestro aquí lo que son mis catalizadores de grado 6 tenemos 5 hábiles les digo puedo subir eh otro rango 5 si quiero pero pues me estoy esperando eh me falta un kata más para subir otro místico a rango 3 perdón a rango 5 y otro cósmico estoy cerca eh estoy a menos de 10% eh de conseguir otro catalizador cósmico y podría llegar a subir a otro luchador cósmico eh a rango 5 que la verdad no tengo muchas muchas opciones bueno de opciones tengo varias ¿no? eh pero ninguno me llama la atención como para subir a rango 5 tal vez Ghost Rider cósmico podría llegar a ser útil Galán no va a ser muy útil sobre todo en las últimas dos semanas eh solamente va a ser útil en la primera la primer en el primer nodo el primer meta entonces no no tengo no tengo la verdad eh mucha muchas ganas de subir algún luchador cósmico a rango 5 otro sería Adam Warlock pero aunque aunque Adam Warlock va a poder llegar a ser bastante útil en la en la segunda bueno en la tercera semana ¿no? en la segunda mitad de de los campos de batalla de esta temporada quizás si lo suba quizás si lo suba quién sabe todavía no sabemos y bueno eh un recopilatorio vamos a ver aquí 6 estrellas rangos 5 rangos 4 ok habíamos dicho que ya tenemos 12 luchadores místicos en rango 4 y rango 5 7 tecnológicos 7 tecnológicos creo que es la clase que menos tengo o es la cósmica la cósmica es la clase que menos tengo ranqueados pero tengo a los mejores ranqueados prácticamente desde Hércules, Hulkling, Cosmico, Rider y Galán con eso tenemos eh mutantes tenemos 7 igual que tecnológicos hábil tenemos 10 es la segunda clase que más ranqueados tenemos después de los luchadores místicos y 6 científicos eh que están a la par con los luchadores cósmicos estamos nivelados nada más la clase hábil y la clase mística como que dominan eh casi bueno en algunas clases las las duplican ¿no? en en luchadores ranqueados y bueno chavos ¿qué les parece esta ascensión que hice? eh les parece correcta o creen que me precipité eh fue muy temprano el haberlo ranqueado o pues eh hice bien ¿no? ahí lo el tiempo lo dirá eh voy a estar leyendo sus comentarios y pues ya saben que si les gustó este video pues eh pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise acá que yo suba video y les recuerdo que el día de mañana vamos a estar haciendo stream desde que inicie los campos de batalla vamos a ver que tanto podemos llegar a avanzar eh porque pues por fin amigos mañana revive Marvel así que con esto me despido nos estaremos viendo mañana a primera hora cuídense mucho bye bye